Mateo capítulo 25 Leamos el versículo 41 Entonces dirá también a los de su izquierda Apartaos de mí, malditos Al fuego eterno Que ha sido preparado para el diablo Y sus ángeles Vamos a orar, hermanos Señor, solo leer estas palabras Llenan nuestros corazones de temor Al pensar en la realidad De que millones de personas Sabrán de oír estas palabras Y ya jamás Sin esperanza alguna Por una eternidad Porque su destino eterno Habrá sido sellado para siempre Aquí reunidos a hacer memoria De nuestro Señor Jesucristo Y su muerte Muchos de nosotros aquí Que hemos sido salvos De nuestros pecados Y de la condenación Te alabamos por haber tenido Misericordia de nosotros Y librarnos de estas cosas Por obra de Cristo Sabemos y confiamos Que estaremos hacia la derecha Y oiremos las palabras Venid, bendito sea mi Padre Entra hasta el gozo De mi Padre Preparado desde antes De la fundación del mundo Señor, usa esta palabra Para Recordarnos de lo que El Señor Jesucristo Nos ha salvado Y úsala también para Inquietar los corazones De los indiferentes Te pedimos esto En el nombre de Cristo Y para la gloria De su nombre glorioso Amén Pues la palabra Que nos dice El Señor Jesucristo Mismo que habrá De dictar Contra los condenados El día del juicio Es Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Que ha sido preparado Para el diablo Y sus ángeles Palabras irrevocables Palabras Y una sentencia Que no se puede apelar Aquí no se hablará De derechos humanos Aquí no se hablará De compasión Misericordia Clemencia Porque todas esas cosas Las mostró el Señor Para el impío Múltiples maneras Y el impío La despreció Ese será el día En el cual Oirán Apartaos de mí Porque los impíos Para siempre Serán apartados Del Señor Mientras vivían En el mundo Disfrutaban De la bondad Del Señor Que día tras día Le manifestaba Dándole aire Para respirar Supliéndoles El alimento De cada día Todas aquellas cosas Que traen al corazón Del hombre Alegría Cosas lícitas Y buenas De esta vida No más Ya Cuando oigan Las palabras Las palabras Apartaos de mí Esas palabras Apartaos de mí En un sentido Serán una respuesta A las oraciones Del impío Que por años Le decía el Señor Apártate de mí Que yo no quiero Saber de ti Apártate de mí Yo no quiero oír El evangelio Apártate de mí Déjame tranquilo Que se aparten De mí Mis padres Que tanto me hablan De Cristo Cuando el Señor Les diga Apartaos de mí Les dirá Indirectamente Recibir Lo que habéis pedido Por muchos años Apartaos de mí Y los declara Malditos La maldición De Dios Caerá Sobre ellos Y luego Para ser enviados A un lugar Donde habrán De sufrir Y lo que habrán De sufrir Lo habrán De sentir Para siempre El Señor Lo define Como el fuego Eterno Y cuando tú Y yo Amigo y hermano Pensamos en la palabra Fuego Inmediatamente Pensamos en algo Que se siente Que quema Que nos afecta Que nos duele Que nos atormenta Y el Señor Le añade a eso Eterno Que ha sido preparado Para el diablo Y sus ángeles En esta noche Quisiera que meditemos En algunos de los aspectos Del infierno Con un propósito doble En primer lugar Para llevarnos a nosotros Los creyentes A meditar En la misericordia Y amor de Cristo Por nosotros Que nos libró Ciertamente De algo peor Que el mismo infierno Que fue del pecado No hubiera infierno Si no existiera el pecado Para ver De que el Señor Nos ha librado Para pensar En esa condenación Eterna De la cual Fuimos rescatados Por gracia Por pura gracia Del Señor Y también Para que tú Mi amigo Medites En lo que te espera Por tu indiferencia Y para que veas De donde el Señor Te quiere salvar Y simplemente Haré una pregunta Y la responderé En cuatro partes Y la pregunta Es que es el infierno ¿Qué es el infierno? En primer lugar El infierno Es un lugar Creado por Dios El infierno Es un lugar Creado por Dios Para muchas personas El infierno No es más que una metáfora Que se refiere A los sufrimientos Padecimientos Que los seres humanos Experimentamos En esta vida Tener problemas Matrimoniales Algunos les llaman Eso es un infierno Tener un hijo Adicto a las drogas Eso es un infierno Tener un esposo Que abusa De su esposa Eso es una situación Infernal Algunos dicen El infierno Es el odio La violencia Y la crueldad Que los seres humanos Se manifiestan Unos a otros Ese es el infierno El infierno Está aquí ¿Cuántas no son las personas Que dicen eso? Pero la palabra de Dios Del Dios vivo Y verdadero Declara falsas Todas esas ideas Y conceptos Al hablarnos Del infierno Como un lugar Real El infierno Es un lugar Tan real Como lo es la tierra Tan real Como lo es el cielo Por eso Cuando leemos En la parábola Del rico y Lázaro En Lucas Capítulo 16 Versículo 28 El rico Habla del infierno Refiriéndose a este Como un lugar De tormentos En el cual Él se encontraba Un lugar De tormentos Al cual Él mismo dice Que no quería Que sus hermanos Vinieran A ese lugar De tormentos Donde él se encontraba También en el libro También en el libro De Hechos Capítulo 1 Versículo 25 Cuando se hace Referencia a Judas Y a su muerte Y al lugar Donde fue Cuando murió Oigan como se Como se dice Judas Se desvió Para irse Al lugar Que le correspondía Que le correspondía Un lugar Claro No sabemos Donde en este universo Se encuentra El infierno Pero ya que Es un lugar Definitivamente Tiene una ubicación Específica En alguna parte De este vasto cosmos Los términos Que comúnmente Se usan En las escrituras Para referirse Al infierno Son las tinieblas De afuera Como en Mateo 8.12 22.13 25 Versículo 30 En Apocalipsis 22.15 Solo se refiere A afuera Afuera están Y empieza Una lista De personas Que están Y que han sido Condenadas Se habla Del lago de fuego Se nos habla De la muerte Segunda Y todas Estas cosas Se refieren Al infierno Pero el término Más común Que se usa En el Nuevo Testamento Para referirse Al infierno Es la palabra Gehenna Una palabra Que tiene una historia Bien interesante Esta se refiere Al llamado Valle de Inom Que queda En las afueras De Jerusalén Donde según Segundo libro De crónicas 28.3 Y otros Pasajes Del antiguo Testamento Más Los israelitas Allí quemaban A sus hijos En sacrificio A Molok El dios De los amonitas Un lugar Que nos lleva A pensar En dolor Sufrimiento Muerte Pero ya Para el primer Siglo En los tiempos De nuestro Señor Jesucristo El valle De Inom Se usaba Más bien Para quemar La basura Y día y noche Era un lugar Que se la pasaba Ardiendo Ardiendo En fuego De modo que Cuando la gente Oía la palabra Quejena Cuando oían Al Señor Hablar del infierno Y usaba Ese término Que les hacía Pensar En ese lugar Donde Constantemente Había fuego Día y noche Lo que les venía A su mente Era humo Edor Fuego Gusanos En muchos casos Seguro Gusano Que nunca muere Un cuadro Horroroso Y repugnante Bueno este fue El término Que nuestro Amante Jesús Escogió No porque Quería enseñarles De un lugar Imaginario Un lugar Ficticio Sino un lugar Tan real Como ese valle Donde de día Y noche Se veía el fuego Y el humo Que subía Para hacerles Pensar En ese horrendo Lugar llamado El infierno No hubo quien Hablara más Del infierno Que nuestro Señor Jesucristo Que es el infierno El infierno es un lugar Creado por Dios Un lugar Un lugar real En segundo lugar El infierno Es un lugar En el que Dios Habrá de vindicar El honor De su majestad El infierno Es un lugar En el que Dios Habrá de vindicar El honor De su majestad En este mundo Dios Ha hablado Por medio De su palabra Y por medio De ella Ha dado a conocer Al ser humano Que tiene autoridad Sobre él Para decirle Cómo vivir Cómo actuar Cómo usar Sus talentos Cómo usar Sus bienes Cómo usar Todo lo que Dios Le ha dado Porque le ha creado Por medio De sus mandamientos Y prohibiciones Le dice al hombre Que él tiene autoridad Para decirle a él Cómo vivir su vida Pero el hombre Tiene en poco Los mandamientos Del Señor Dios manda Y el hombre Sigue desobedeciendo Pisoteando La autoridad De Dios Por otro lado Dios pronuncia Sus amenazas En las escrituras Pero el impío Se burla De ellas Para ellos El deshonrar A Dios No tiene ninguna Importancia Tomar su nombre En vano Oh my goodness My goodness gracious Y todas esas cosas Que dicen por ahí Son eufemismos Toman el nombre De Dios En vano Dios los llama Al arrepentimiento Y por gracia Les ofrece perdón Por medio De la fe En su hijo Pero de igual manera Desprecian También su misericordia Y si el impío Y así el impío Se endeuda Cada día Para con Dios Y lo triste Es que siguen Viviendo tranquilos Como si Creyeran Que van a poder Negarle a Dios El honor Que su infinita Majestad Merece Pero ignoran Ignoran El hecho De que Dios Ha establecido Un lugar En el cual Él vindicará El honor De su gran justicia De su gran justicia Y su gran majestad Él se asegurará De que toda Deuda Se le pague Mi amigo Todos tus pecados Oye bien Todos tus pecados Están escritos En un libro Perfecto En un libro Incambiable El libro Perfecto Incambiable De la memoria Infinita de Dios Y no se le pasará A uno Ni se olvidará De un solo De tus pecados Si mueres Como estás hoy Impenitente Tendrás que pagarle Por una eternidad En el infierno Cada uno De los pecados Que tú cometiste Contra él Y sobre todo El haber despreciado A su hijo Tu única esperanza Escucha como Él te lo dice Claramente En Deuteronomio 7 7 10 Oye que palabras Más fuertes Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 10 Pero al que le odia Le da el pago En su misma cara Destruyéndolo Y no se tarda En castigar Al que le odia En su misma cara Le dará el pago No te asombres De que Dios Hable De esa manera Porque es que tú Has despreciado Su majestad Y él habrá De vindicar Su majestad El hombre Ha escuchado De que Dios Es un Dios Grande Pero poco le importa Oyen que él es El rey del universo Pero niegan Someterse a él Pero cuando Dios Pero nuestro Dios Perdón No ha puesto Su majestad En las manos De los impíos No son ellos Los que deciden Que van a hacer Con Dios Dios es el que decide Que va a hacer con ellos Por más que pisoteen Su nombre Esto no quiere decir Que su nombre Quedará Postrado En el polvo Mi amigo Dios lo ha dicho Mi gloria No comparto con nadie Él va a exaltar Su nombre Tú pones a un lado A su amado Hijo Jesucristo Y crees que Dios No va a hacer nada Todo ser humano Conocerá algún día Que horrenda Cosa Es tener en poco Al hijo de Dios Dios hará saber A todo hombre Y a todo ángel Si en verdad Él es suficiente Para vindicar Su gloriosa majestad La cual el impío Escupe Cada día que pasa Tú te acuerdas Hermano Cuando tú vivías así Yo me acuerdo Cuando yo vivía así Pisoteábamos La majestad De Dios Escupíamos El nombre Del Señor Jesucristo Y nosotros Merecíamos Ir al infierno Donde Dios Iba a vindicar Su gloriosa majestad Enviándonos allí Por nuestra Rebeldía Todavía somos dignos Del infierno No te olvides Pues el infierno Es un lugar En el que Dios habrá De vindicar El honor De su majestad Por toda la eternidad En tercer lugar El infierno Es el lugar En el que Dios Finalmente Habrá de subyugar Al pecador impenitente Es el lugar Es el lugar En el que Dios Finalmente Habrá de subyugar Al pecador impenitente Cuán libre Se siente limpio Hoy verdad Cuán libre Te sientes hoy Mi amigo Se engañan Pensando Que pueden vivir Como quieran Y hacer con su vida Lo que quieran Con gran soberbia Se entregan A sus placeres Pecaminosos Y con todo esto Le dicen a Dios En las palabras De Job 21 14 y 15 Oigan Apártate de nosotros No deseamos El conocimiento De tus caminos ¿Quién es el Todopoderoso Para que le sirvamos? Así vive el impío Mi amigo Eso es lo que Tú le dices a Dios Con tus hechos Con tu indiferencia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú Para yo someterme a ti? El señor Ted Turner El multimillonario El multimillonario Ted Turner Dueño de canales Como TNT Y otras Y otras Creo que compañías De cable Un multimillonario Oiganlo a él Hablando Y dígame Si esto no refleja La actitud De todo impío Impenitente A quien Dios En el infierno Va a subyugar Que esta es tu actitud Mi amigo También Pero no lo dices En estas palabras Cito El cristianismo El cristianismo Es una religión Para fracasados Y Cristo No debió haberse molestado De morir en la cruz Yo no quiero que nadie Muera por mí Yo me he dado Unos cuantos tragos Y he tenido Unas cuantas novias Y si eso Me va a llevar al infierno Entonces que así sea Dice Ted Turner Dice el que así sea Él va a lamentar Si no viene a Cristo A tiempo Él va a lamentar Haber dicho esas palabras Porque así va a ser El impío Tanto el que asiste A una iglesia Como tú Como el que odia Exponerse a su palabra Todo impío Impenitente Todavía No ha bajado Sus armas Está en guerra Con Dios Constantemente Reta a Dios Le alza El puño A Dios Pero Dios Está determinado A subyugarlos A todos A menos que se arrepientan Esos corazones Que hasta ahora No han querido Humillarse Delante de Dios Serán humillados A la mala Cuando Dios Los agarre Si Les seguirán Odiando Cuando Dios Los agarre Maldecirán Su nombre Pero jamás Podrán seguir andando En la arrogancia De su corazón Ya no andarán Con el espíritu De Ted Turner Jamás podrán olvidar Que de Dios Nadie Contra Dios Nadie puede rebelarse Y salir ganando En cuarto lugar El infierno Es un lugar Inevitable Para el impenitente Inevitable Dios ha declarado Con toda claridad Lo que el hará Con los pecadores Endurecidos Oye bien Cuando afile Mi espada Flameante Y mi mano Empuñe la justicia Me vengaré De mis adversarios Y daré el pago A los que me aborrecen Deuteronomio 32 41 Dios fue Que dijo esto Y ciertamente Lo hará Pues amigo Es en vano Que te imagines Que tú podrás Escaparte de Dios Cada día Que pasa Cada año Que celebras Recuerda Que estás Más cerca Del inevitable Castigo eterno Que Dios Tiene preparado Para los pecadores Que se niegan Como tú A doblegarse Ante él O acaso Crees Que podrás Inventar Alguna manera De poder Entrar al cielo Sin que Dios Se dé cuenta O te habrás Tratado de convencer De que no hay infierno Habrás seguido La canción De los Beatles Imagine there's no heaven No se llama así Pero es una de las cosas Que dice Imagínate que no hay Cielo Y también dice Imagine there's no hell Imagínate que no hay Infierno Subrayo Imagínate Una cosa es imaginarse Otra cosa es la realidad A esto Dios te responde Por más que tú te lo imagines Dios dice en su palabra De Dios nadie se burla De Dios nadie se burla Al Dios Cuyo conocimiento Es perfecto E infinito Nadie Se le entrará al cielo Sin él darse cuenta Nadie llegará al cielo Por error No hay manera De escapar El castigo eterno No hay aniquilación Que te hará desaparecer Para que Dios No te agarre No existe la posibilidad De que Dios Por estar tan ocupado Con tantas cosas De entre los tantos Miles de millones De personas El día del juicio Te pierda de vista A ti O tú te le puedas Esconder en algún lugar Esa posibilidad Esa posibilidad No existe O mucho menos La posibilidad De que Dios Te confunda a ti Con uno de los suyos El día del juicio Y tú junto con ellos Entres Al gozo del Señor Como uno de los benditos El padre Imposible Amigo Entiéndelo bien Si mueres Sin Cristo Tu condenación Es segura Tu condenación Es inevitable Y oye bien No digas Que no te lo dijeron ¿Acaso sabes De algo Que Dios Haya determinado Y no lo haya hecho? Él ha declarado Que el que no cree En el hijo Ya ha sido condenado ¿Y quién puede Contradecirle en eso? Tú estás aquí sentado Pero estás condenado Piensa en eso Sentado aquí tranquilo Pero estás condenado Pero estás aquí también Mientras celebramos La cena del Señor Cena en la que Recordamos Al que derramó Su sangre Para salvar A pecadores Como tú Que estaban Bajo la misma Condenación En la que tú Te encuentras hoy Aquí hay muchos Pecadores como tú Que como tú Por muchos años También tuvimos En poco la majestad De Dios También vivíamos En impenitencia En guerra Con Dios Que con toda Soberbia y orgullo Nos entregábamos A nuestros pecados Sin importarnos Lo que decía La palabra de Dios Nuestro dueño Pues lo que estamos Haciendo esta noche Te dice Que en Cristo Hay salvación Por eso es que El Señor Nos dice En su palabra En 1 Corintios 11 Que al nosotros Celebrar la cena Anunciamos La muerte Del Señor Y te la estamos Anunciando De nuevo El Señor Te la está Anunciando Si Aquella gloriosa Muerte Con la cual Él selló Para siempre La salvación De su pueblo Esa gloriosa Y preciosa Sangre Que fue derramada Ese día Es la única Que te puede limpiar A ti De tus pecados Y una vez Limpio De esos pecados Y perdonado De esos pecados Ya no hay Para ti Condenación Si Tus pecados Tus deseos Carnales Tus envidias Tus celos Tus pasiones Pecaminosas Tus mentiras Tu hipocresía Tu orgullo Tu envidia Tu indiferencia A Dios Tu desprecio De su palabra Y sobre todo El gran pecado De pisotear A su hijo Y su evangelio Amigo Ven a Cristo Esta noche Para que Él Te libre De la condenación Que hoy Está más cerca De ti Que ayer Porque de no ser así Experimentarás Lo que la escritura Llama La muerte eterna El infierno Serás echado El horno De fuego Que arde Con fuego Y azufre El infierno Eterno Para que tengas Una idea Solo para que tengas Una mejor idea No porque las ilustraciones Son infalibres Son inspiradas Es una ilustración Permíteme de todos modos Ilustrarte Lo que significará Para ti Amigo impío Y tu hermano Escucha bien Para que entiendas Un poco mejor De lo que el Señor Nuestro Salvador Nos libró Imagínate por un momento Que te meten En un gran horno De fuego Ardiente En el cual Definitivamente Sientes Un dolor Muy distinto Al que uno siente Cuando topa Una olla caliente Estoy hablando De un horno Lleno de fuego Llamas de fuego Por todos lados Imagínate que te dejan Allí por 15 minutos Todo tu cuerpo Ardiendo Y todavía Consciente Del dolor que sientes Consciente Porque estás vivo aún Tan solo entrar En ese horno Sería algo horrible ¿Cuánto tiempo Te parecerán Esos 15 minutos? Estoy seguro Que después Del primer minuto El solo hecho De pensar Que te faltan 14 minutos más Es un pensamiento Insoportable Insoportable Ahora piensa ¿Cómo te sentirías Si supieras Que tu alma Tiene que soportar Las llamas del infierno Porque ya te encuentras ahí Si supieras Que por ejemplo Tuvieras que soportar Ese ardor Insoportable Por 24 horas Algo horrendo ¿Verdad? Porque si un minuto Es algo horrendo De un fuego Real y físico Imagínate ese fuego Del cual el Señor Nos habla Que se dijera Por ejemplo Solo por ilustrar 24 horas Bueno y que Y que si pensaras Que tendrías que experimentar Esos dolores Por un año completo Horrenda cosa ¿Verdad? Y si supieras Que tuvieras que soportarlo Por mil años Cosa horrenda Cosa horrenda Desesperante Enloquecedora Bueno si es así ¿Cómo será entonces Cuando sientes las llamas Del infierno Y estés gritando Por lo desesperante Y horrendo Del dolor Que sufres allí Y entonces Te acuerdes Y entiendas De todo corazón Que estarás allí Por toda la eternidad Que no habrá fin Que después De que hayan pasado Miles de millones Y millones De millones De años Tus tormentos No estarán Por terminar Porque jamás Tendrán fin No habrá liberación No habrá rescate No habrá apelación No habrá Segunda oportunidad Muy bien Dijo el puritano Thomas Brooks La eternidad De la eternidad Es decir El hecho de que La eternidad Es eterna Es el infierno Del infierno Lo que hace El infierno Un infierno Es que la eternidad Es eterna Valga la redundancia Amigo Esta es la muerte De la que la Biblia Habla para los Impíos impenitentes Como tú Esto es morir En el sentido Más alto De la palabra Cuando hablamos De que alguien murió Pensamos en que En lo tocante A la vida ¿Verdad? Ya no tiene relación Alguna con lo que aquí pasa Cuando uno piensa En un muerto En ese cementerio Sabemos que esa persona Ya perdió Para siempre Su contacto Con la realidad De la vida Ya no es consciente De esta vida Pero la muerte eterna Es una muerte consciente Es un morir En el que uno sabe Que ha muerto Y siente los efectos Indescriptibles De esa horrenda muerte Porque es una muerte Para condenación Por eso el Señor Habla de un fuego Que no se apaga Su humo sube Día y noche Por los siglos De los siglos Dicen Apocalipsis Es un gusano Que nunca muere Dice el Señor Algo rindo Con razón La Biblia La llama Eterna Destrucción Eterna Destrucción Es como alguien dice Lo profunda Lo profunda Densa Y agonizante Que son Los tormentos Del infierno La oscuridad De las tinieblas Esto es Lo que significa En práctica Lo que es perder El alma Perderse Perderse Cuando hablamos De que tú Estás perdido Es que tú Vas Sin cesar En dirección A eterna Perdición Pues a la luz De esto Mi amigo Para concluir Solo Cristo Puede liberarte Del infierno Solo Cristo Puede liberarte De esa eterna Condenación Cristo Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Y espero que después De lo que hemos visto Entiendas un poco mejor Lo que significa El que tu alma Se pierda En el infierno Por toda la eternidad Dios Vindicará Su majestad Al mantenerte En ese lugar De tormentos Indescriptibles Tú serás Un monumento Eterno Que proclamará Que nadie Puede Pisotear La majestad De Dios Y salir Triunfante Tú lo vas A mostrar Cuando la ira De Dios Caiga sobre ti Esperamos que no Que tú vengas A Cristo Pero te estoy hablando De la situación En la cual te encuentras Hoy Si mueres Como estás Hoy Por toda la eternidad Dios mostrará En ti Y por medio De ti Que el si puede Subyugar A los pecadores Impenitentes Si mueres Como estás Dios te convencerá De que tú no puedes Contraer De que él es el Todopoderoso Que él es más Importante Que tus amigos Te convencerá Que él es más Importante Que meter Una bola En un canasto Que él es más Importante Que darle A una A una pelota Con un pedazo De madera Llamado bate Que es más Importante Darle una patada A una bola Y meterla En un gol Que es más Importante Que cualquier otra Cosa en este mundo Más importante Es estar bien Con Dios Por toda la eternidad Dios te hará entender Lo que hasta ahora No has querido entender Que el infierno Es el castigo Inevitable Para todo aquel Que rechaza a Cristo Se te ha dicho Se te ha dicho Lo has oído De diversas maneras Y por diversos medios Lo oyes en tu casa Lo oyes en la iglesia Lo oyes por medio De amigos Pero te has mostrado Indiferente Amigos especialmente Jóvenes Abran los ojos Despierten Que ustedes parecen Aunque están durmiendo Algunos No sigas viviendo Tu vida Como si fuera Un sueño O como si fuera Una película De ficción La vida es real La vida no es virtual Estos aparatitos Son virtuales La vida es real El infierno Es real No virtual No malgastes Tu vida real Por ser un adicto A la vida virtual La vida virtual Que te brindan Los juegos electrónicos La vida virtual Que te brindan Los amigos digitales Esos amigos Esos amigos Que nunca te hablan Del infierno Que nunca te hablan De Cristo Que siempre te están Diciendo chistecitos Por aquí Chistecitos por allá El o el por aquí El o el por allá Pero verdad Pero verdad que ninguno Te habla de tu alma De que vas rumbo A una eternidad Sin Cristo Verdad que ninguno De ellos jamás Se ha dicho Acuérdate que el Señor Dirá algún día A los impíos Apartados de mí Malditos al fuego eterno Cuando termines el sermón Que en comparación Que en comparación con estas cosas Son puro aire Viento Que no te acercan Ni un poquitito A Dios Generalmente Te alejan más De Él Y eso es lo que tú Llamas vida Y sin eso Es lo que tú No puedes vivir ¿Qué te pasaría a ti Si te quitan el teléfono Y no te dejan Comunicarte con tus amigos Por una semana? ¿Te mueres? Vamos a darle la vuelta A la pregunta Si yo te quitara La Biblia tuya La que tú tienes en tu casa La que te han dado La que tú lees En tu devocional personal Tu amigo inconverso Si yo te dijera Prohibido leer la Biblia aquí Les como ¿Cómo tú reaccionarías? Prohibido Hablar con Dios Prohibido Buscar de Cristo Prohibido Venir a la iglesia Oír el Evangelio Reaccionaría De la misma manera Si te dicen Prohibido Usar tu celular La respuesta Te dice ¿Dónde está tu corazón? No malgastes Tu vida real Por ser un adicto A la vida virtual Todas esas cosas Cuando se usan En demasía Lo que hacen Es que te llevan A olvidar No solo Que la vida es real Sino que la muerte es real Que el juicio es real Que el infierno es real Que el cielo es real Que la sangre Que Cristo derramó La cruz del Calvario Es real Y que en realidad Es la única Que te puede limpiar De tu pecado Te hacen olvidar fácilmente Todas esas cosas Tu condición Delante de Dios No se resuelve Pulsando unas cuantas Teclas o botones En un aparato Sino por medio De la fe en Cristo Y el arrepentimiento Entonces ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿Qué es lo más importante? Cuando un pecador Muere sin Cristo Hay dos cosas Que traspasarán su alma Para siempre Y sin esperanza Una Y te lo aplico a ti Comprenderás El valor De tener a Cristo Como Salvador Cuando ya no habrá Esperanza para ti Te voy a decir algo Ahí si es verdad Que Cristo va a ser valioso Y que tormentoso Será el recordar Y saber en ese momento Que hay millones de seres Alabando al Señor Jesucristo en gloria Y tú no Que ellos están En aquella presencia Gloriosa del Señor Donde no habrá más llanto Ni clamor Ni dolor Pero tú no Si no a ti te toca el tormento Porque ese fue el Cristo Que tú rechazaste Al Cristo que tú pisoteaste Y escupiste Y también comprenderás Algo más Ahí en ese día A partir de ese día Y por toda la eternidad Comprenderás En segundo lugar Que aquello Que preferiste Por encima de Cristo Era pura basura Que el tener 503 amigos En Facebook Era pura basura En comparación Con conocer a Cristo Tú le estás insistiendo A papi y mami Que te dejen entrar En Facebook ¿Por qué no le insistes Que te hablen más de Cristo? Jóvenes Ustedes están detrás De cosas insignificantes Y cosas virtuales Que no son reales Ustedes lo que están buscando Es la próxima risa No es que no se rían El Señor da tiempo de alegría Dale gracias a Dios Que tú te puedes reír Por una cosa Reírse en un momento Otra cosa Pasarse el tiempo entero Riendose Como si la vida Fuera un juego Amigo Ven a Cristo hoy Para que halles En él salvación Y te digo hoy Porque el Señor dice Que hoy es el día De la salvación Y te digo hoy Porque no quiero Que llegue el día Donde ya no pueda Buscarle Hermano En esta noche Hagamos memoria De nuestro Señor Porque el infierno eterno Del que nos habla Es el lugar real Y de tormento Sin fin De ese lugar El Señor nos ha rescatado Y como nos rescató No diciendo una palabra Sino recibiéndolo Él sobre sí Cuando se hizo Maldición por nosotros El que tú y yo Seamos librados De ese lugar De tormento Para eso Él tuvo que tomar Tu lugar y mi lugar Tengo sed Clamó él Desde la cruz Para que tú No sufras sed Por la eternidad Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Desamparado? Él fue desamparado Para que tú No recibas las palabras Apartaos de mí Malditos Él recibió Sobre sí la maldición Y eso nos llama Dos cosas hermanos Una obviamente La gratitud No tengamos Esos símbolos Que representan Su carne y su sangre De corazón Demos gracias al Señor No nos acostumbremos A la salvación Pero por otro lado También veamos La grandeza del pecado Porque si existe Un infierno Y es algo tan horrendo Y es eterno Es porque el pecado Es algo grande Para Dios ¿Tú estás coqueteando Con algún pecado hermano? Para Dios El pecado No es un chiste Odia el pecado Como Dios lo odia No lo odia No lo odia como debe Clama el Señor Y dile al Señor Ayúdame a odiar el pecado Como tú lo odias Pero para odiar el pecado Hay que ponerse unos anteojos Lleno de la sangre de Cristo Y la cruz del Calvario Que nos llevan a ver El pecado A la luz de la cruz El pecado no se ve A la luz del placer Que produce El pecado Se ve A la luz De lo que Cristo Padeció en la cruz Por el pecado Y entonces uno ve Cuán odioso Y horrendo el pecado es También el pecado Se ve a la luz De lo que hoy Sufren las almas En la oscuridad De las tinieblas En ese lago Que arde con fuego Y azufre Porque el humo De su tormento Sube De día Y de noche Y no hay Fin Que el Señor Nos ayude A meditar en él Y dar gracias Por su misericordia Y amigo No te olvides De estas palabras Busca del Señor Oremos Señor cuando nosotros Estábamos Revolcándonos En nuestros pecados En nuestra sangre Desnudos Desamparados Perdidos Tú nos miraste Con ojos de misericordia Nos lavaste Nos cubriste Con la Justicia perfecta De nuestro amante Salvador Y hoy somos De los benditos El Padre No lo somos Por ser mejores Que otros No lo somos Por ser Más obedientes Si no Lo somos Por tu pura Gracia Y misericordia Gracias por nuestro Salvador Que quiso tomar Nuestro lugar Para ser hecho Él Maldición Para librarnos A nosotros De eterna Maldición Que bueno Que ya no iremos Apartados De mi Porque tu nos Has acercado A ti Acércanos Cada vez Más A ti Señor Libranos De nosotros Apartarnos De ti Nosotros Mismos Libranos De nosotros Descuidar Nuestro andar Contigo Pero hagamos También Por los impíos Nosotros Sabemos Que ni aun Si se levantara Alguien De los muertos Y viniera A predicar Sobre los Tormentos Del infierno Ni aun Eso Lo traería Cristo Cuan duros Somos Por naturaleza Señor Pero tu eres El que puede Obrar Tu eres El que puede Dar la fe El arrepentimiento Tu eres El único Que puede Abrir Los ojos Tu eres El único Que puede Levantar A los muertos Y hacer Las nuevas Criaturas Haz tu la obra Y magnifica Tu poder Y exalta Nuestro Señor Jesucristo Como salvador Victorioso Arrancándole De las garras A Satanás Muchas almas Aquí sentadas Vuelvelos A ti En Cristo Te pedimos Estas cosas Amén 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 Gracias por ver el video.